Top 10 revolucionarios más fuertes de One Piece en base a lo que a mí me salga de los Ko, porque básicamente no tenemos un fundamento para decir quién es más fuerte. Así que básicamente es entretenimiento y hacerlo de la manera más coherente. En puesto 10 he puesto a Limber, como se llame, no sabemos mucho de su poder, pero sabemos que es un mink. En puesto 9 he puesto a Belobeti. Tiene la Akuma no Mi, ánimo, ánimo, este personaje sería un gran hincha en cualquier equipo. En puesto 8 tenemos a Koala, aquí está. En puesto 7 tenemos a Eduardo Manos Tijeras y Nazuma. En puesto 6 tenemos a Morley, que tiene la Akuma no Mi, empujar, empujar. En puesto 5 he dejado a Ivankov, entre este y el 4 he tenido bastantes dudas, pero bueno, todos conocemos su Akuma no Mi. En puesto 4 tenemos a Karusu, que tiene la Akuma no Mi Logia, all in, all in, es bastante buena la verdad. Mejor que el Smoker, así que top 4. En puesto 3 evidentemente tenemos a Akuma, no voy a presentar su Akuma no Mi porque todos la conocemos, es muy buena. El personaje también y encima de raza Bukaner. Como no, puesto 2 para el emperador de las llamas, Sabo. Un manejo de Haki brutal, aparte de una Logia como la Mera Mera, locura. Y número 1 tenemos a Monkey D. Dragon, personaje que mucha gente piensa que puede ser un fraude. Y este tío va a tener un nivel muy loco. Dale a like si te ha gustado y comenta. Te leo. Chao, chavales.